En la reunión de becados de esta semana, el tema a abordar va a ser retinopatía del prematuro y esto va a ser un pequeño paseo por la literatura, ¿ya? Entonces, tenemos que la retinopatía del prematuro va a ser una enfermedad vascular proliferativa de la retina en desarrollo, la cual puede verse como una detención del desarrollo de la retina en el recién nacido prematuro, el cual va a tener luego mecanismo compensatorio que va a permitir la vascularización aberrante de esta retina. Y el espectro clínico va a ir desde la regresión espontánea hasta el desprendimiento de retina y la acelera total y entre estos dos es que va a estar el espectro donde vamos a poder realizar el screening y el tratamiento. Espero un poquito que el doctor... Ya, perdón la interrupción. Entonces, como les venía diciendo, esto va a ser una patología propia de la prematuridad y donde vamos a tener que fue descrita por Terry en el año de 1942 y fue descrita con el nombre de fibroplastia retrolental y fue descrita como una causa de ceguera en los niños. Posterior a esto, se describen cuatro epidemias, donde la primera epidemia fue en los años 50 y esto estaba dado por el uso del oxígeno que llegaba hasta el 100% en las incubadoras, donde realmente esto logró que hubiera mayor supervivencia en los prematuros, pero a lo largo también hubo mayor índice de ceguera. Posteriormente, entre los años 60 y 70 hubo una disminución de la incidencia porque limitaron más el uso del oxígeno, pero esto a lo largo también llevó a un aumento de la mortalidad prematura y también del índice de parálisis cerebral. Entonces, en los años 70 y el 2000 se generó la segunda epidemia donde había mayor supervivencia de estos prematuros, pero aquí se describe que tanto el uso del oxígeno como la hiperoxemia, como la normoxemia, daban como resultado una retinopatía severa. Finalmente, se ha venido la tercera epidemia entre el año 2000 y 2010 que han sido en países de ingresos medios, países de desarrollo, como el que partió en Europa del Este y Latinoamérica y que posteriormente se ha ido extendiendo hasta actualmente en Sudáfrica y esto ha sido porque en estos países han mejorado los cuidados neonatales, pero también vamos a tener una amplia variabilidad, tanto en la detección como el screening y el tratamiento de la retinopatía del prematuro. Actualmente, se dice que se puede venir la cuarta epidemia, que esto puede ser debido al uso de rango de saturación de oxígeno más estático que pueden intervenir en las dos fases de la retinopatía. Entonces, tenemos que actualmente la incidencia estimada de retinopatía del prematuro va a comprender 32.000 casos por 100.000 nacidos vivos, esto en el 2010, y vamos a tener, como se ve acá en la imagen, tres grandes áreas que nos habla de las tasas de pérdida visual. Vamos a tener en rosado claro, estas personas en las cuales tenemos tasas bajas de seguridad, menos de 10 casos por, menos de 10 casos sobre 100.000 nacidos vivos y van a ser... Ya, van a ser países que tienen escasos recursos de las unidades, van a tener cuidados neonatales que son más inadecuados y la mortalidad del prematuro va a ser mayor. Posteriormente vamos... Posteriormente vamos a tener los países donde se encuentran tasas de edad que son entre 10 y 45 casos por 100.000 nacidos vivos. Estos van a ser países con ingresos altos donde obviamente los cuidados neonatales van a ser de alta calidad y obviamente va a tener una buena cobertura en cuanto a la detección y el tratamiento de la retinopatía. Finalmente vamos a tener los países donde tenemos tasa moderada de pérdida visual que van a comprender la mayor parte de Latinoamérica y gran parte de Europa y de Asia, donde son estos países en desarrollo donde progresivamente han ido mejorando los cuidados neonatales, pero como ya les había comentado, va a existir una variabilidad en cuanto a la detección y al streaming de la retinopatía. Finalmente tenemos Chile, que va a formar parte de estos países con una tasa moderada de pérdida visual, donde es responsable del 16% de la ceguera infantil y esto es debido a la mejora en todos los programas de atención a nuestros recién nacidos y también a los programas gubernamentales de detección y del tratamiento de la retinopatía, recordando que el ROC forma parte de una de las patologías de GES. Entonces, continuando con la reunión, tenemos que en cuanto a la patogenia, la vascularización retiniana va a iniciar en el útero y esto va a ser entre el segundo y el tercer trimestre y va a ser hasta aproximadamente las 36 a 40 semanas de gestación. Tenemos que en el embarazo vamos a estar en un ambiente hipópsico intrauterino y lo cual esto va a permitir estimular todos estos factores de crecimiento relacionados con la hipopsia, entre los cuales vamos a tener el factor de crecimiento endotelial vascular y la eritropoyetina y a su vez el factor de crecimiento de insulina 1, que es otorgado por la madre, va a estimular también a este factor de crecimiento endotelial vascular para permitir el crecimiento normal de los vasos de la retina. Una vez que se produce este parto prematuro, vamos a pasar de un ambiente que va a ser hipópsico en el útero a un ambiente hiperópsico extrauterino donde vamos a tener una saturación de 80 a 100% al nacimiento y ¿qué va a pasar en esta fase? En esta fase lo que va a pasar es que se van a suprimir todos estos factores de crecimiento dependientes de la hipopsia, le hace el factor de crecimiento endotelial vascular, la eritropoyetina y a su vez también van a disminuir los niveles circulantes de factor de crecimiento similar a la insulina y que todo esto en conjunto lo que va a llevar es a la detención del crecimiento de los vasos de la retina y es lo que se va a conocer como fase obliterativa. Posteriormente, a medida que este niño va creciendo, va a ir aumentando el metabolismo de esta retina que va madurando y si recordamos que en la primera fase realmente hay una fase de poca vascularización, esto va a llevar a hipopsia y estos van a ser los eventos que van a marcar el inicio de la fase 2 que es la fase proliferativa. Entonces, en esta fase donde tenemos una retina que va a ser relativamente hipópsica, van a ir aumentando todos estos factores de crecimiento como el factor de crecimiento endotelial vascular, la eritropoyetina y este niño que va creciendo y que se va haciendo más maduro también va a permitir el aumento del IGF-1 o el factor de crecimiento similar a la insulina y que va a traer como consecuencia esta vascularización desordenada y aberrante de la retina. Finalmente, vamos a tener una fase de resolución donde o sigue progresando la patología hasta llevar al desprendimiento de la retina o podemos implementar medidas para poder prevenir esto, ya sea a través del tratamiento temprano que pueda prevenir la fase 1, a través principalmente del control de la exposición de oxígeno o a través de la inhibición de la fase 2 en el tratamiento tardío con miras a inhibir el factor de crecimiento endotelial vascular que esto puede ser a través de ya la terapia propiamente dicha, ya sea a través de la fotocoagulación con láser o el uso de anticuerpos anti factor de crecimiento endotelial vascular. Entonces, esta imagen que les muestro acá, que la puse porque en realidad me pareció muy bonita, es hecha en un modelo de ratón donde se le indujo retinopatía por oxígeno y estas son imágenes de la retina por floreceína. Entonces aquí en la primera imagen podemos ver que en este ratoncito donde estuvo expuesto a hiperopsia durante 8 días, vamos a tener una disminución de la vascularización con hipopercusión central de la retina. Posteriormente ya dejamos que este ratoncito estuviera en un ambiente normóxico que realmente lo que llegó fue a hipopsia y podemos ver que se genera la segunda fase vasoproliferativa donde tenemos todo este crecimiento vascular a la periferia, pero centralmente se ve que todavía hay hipovascularización. Finalmente, en la imagen C, este es un ratoncito que no estuvo expuesto a hiperopsia y donde podemos ver el crecimiento normal de los vasos de la retina y que esto correspondería realmente a la retina de un recién nacido de térmico. Entonces, tenemos que dentro de los factores de riesgo van a existir factores de riesgo perinatales los cuales van a ser no modificables, entre los cuales el principal va a ser la prematuridad y el peso al nacer, ya que a menor edad gestacional y menor peso al nacer, obviamente van a existir mayor pérdida de estos factores que mencionaba y a su vez también va a ser un niño que va a estar más expuesto a todo este daño o esta infuria postnatal. Y posteriormente vamos a tener los factores postnatales o modificables, entre los cuales el más potencialmente modificable es el uso del oxígeno asociado a otros como la nutrición postnatal, la presencia de infecciones o las comorbilidades. Entonces, ya habiendo hablado un poco de la patogenia, vamos a encontrar que dentro de las estrategias para disminuir la retinopatía van a existir dos enfoques terapéuticos, las terapias tempranas o preventivas y las terapias de rescate. Y dentro de las terapias, o mejor dicho, del manejo preventivo, vamos a tener que los corticoides antenatales va a ser la intervención más importante en el caso de un parto prematuro y que además de estar asociado a una disminución de la mortalidad y de la morbilidad, va a reducir el riesgo de retinopatía. Y en miras a eso tenemos este metanálisis que fue publicado en el año 2018 en la revista británica de oftalmología, donde usaron o evaluaron 28 ensayos clínicos y efectivamente pudieron encontrar que el uso de corticoides antenatales está asociado con una disminución de la presencia de cualquier tipo de retinopatía o de la progresión a retinopatía severa con una diferencia estadísticamente significativa y unos estudios que iba de 0,82 y 0,58 respectivamente. Dentro de las estrategias posteriores al nacimiento, tenemos que la hiperopsia va a ser uno de los principales factores de riesgo como ya los conocemos y la pregunta en cuanto cuál es la saturación de oxígeno óptima es algo que todavía no hemos podido contestar en neonatología. Y en vista a eso se realizaron estos cinco ensayos clínicos, que son los grandes cinco ensayos del oxígeno suplementario y rango de saturación de oxígeno objetivo, entre los cuales tenemos el SUPORT, el BOSS trial, el BOSS 2, que fue realizado en Inglaterra, en Australia, en Nueva Zelanda, y el ensayo canadiense de oxígeno. Y posteriormente, de estos cinco ensayos individuales, se hizo el metanálisis, que es el Neoprom, donde ellos tenían como... Permiso. Ellos tenían como principal objetivo... Ellos tenían como principal objetivo, o auscán primario, evaluar la muerte o la discapacidad a los 18 y 21 meses de estos niños incluidos, en los cuales no han encontrado ninguna diferencia significativa. Pero, entre los resultados secundarios, ellos encontraron que en el grupo de baja saturación, esto favorecía a la retinopatía tratada... Retinopatía que ameritó tratamiento con una disminución del número de esto, con una diferencia significativa, un riesgo relativo a 0.74. Pero, a su vez, el grupo de bajo rango de oxígeno, también hubo un aumento tanto en la mortalidad precoz, como en los casos de enterocolitis necrotizante. Entonces, esto quiere decir que, a pesar de que obtuvimos un beneficio con la retinopatía, realmente teníamos otros efectos adversos más importantes en cuanto a los rangos de saturación de oxígeno. En cuanto a la ganancia de peso postnatal, se sabe que está relacionado con mayor riesgo de retinopatía y que esto también puede estar relacionado con los niveles bajos de factor de crecimiento similar a la insulina. Y, en base a esto, se han creado varias herramientas de modelos predictores de ROP, dentro de las cuales la primera fue realizada por Hellstrom, que es la herramienta WinROP, en la cual ellos incluían la ganancia de peso postnatal, los niveles de factor de crecimiento similar a la insulina, que es el IGF-1, y la retinopatía severa. Y ellos, posteriormente, se crearon varias herramientas que fueron validadas, como el PINROP y el GOPROP, que realmente encontraron que en UCINES de alta calidad tenía una alta sensibilidad y especificidad, pero cuando trataron de validar esta herramienta a países que están en desarrollo, realmente tenía menor validez. ¿Y por qué? Porque los niños que nacen en estos países en desarrollo van a desarrollar una retinopatía severa a pesar de que tuvieran una edad estacional mayor y un peso postnatal mayor, ya que realmente no está directamente relacionado con la ganancia de peso, sino realmente al uso del oxígeno suplementar. Y en vista de esto, se han seguido desarrollando otras herramientas que actualmente se encuentran en validación, como el CORROP y el GROP, que están siendo evaluadas actualmente en ensayos multicéntricos. Entonces, aquí les voy a mostrar el link para que entren a CAHOOP, ¿ya? Y podamos hacer un pequeño repaso de todo lo que les he hablado. Oye, ya en ello entro, pero no me reconoce el código. ¿Será que ya se te cayó? Capaz se me cayó. Sí, porque si lo dejas abierto mucho rato, tienes como tiempo de estiración. Tienes que reconoce el código, ya, ¿eh? Ya, volvámoslo. Ni tampoco. ¿Esta de nuevo te va a ver otro? Ya, vamos a abandonar para que me dé otro... Otro piso. Sí. Y... Play. Ya, está cargando. Ya. ¿Es el mismo PIN? No. No, es que... Ya, el PIN, que lo voy a escribir acá en la presentación, o mejor dicho, lo voy a poner aquí en el chat. Ya, el PIN es 434. Es 434. 7792. ¿Sí? 7792. Ya, ahí sí. Ya, ahí lo puse. Ahí está. 434-7792. Ahí lo dejé puestos en la presentación. Ya veo que está María Paz, JSB, Alian, Ojitos, Lau, Vale. Uno, dos. La Clau. Y tenemos 14 participantes y actualmente tengo 9 jugadores. El doctor Tapea dijo que no podía participar y... Vamos a ver si alguien más quiere. Si no, vamos a iniciar. Ah, ok. Entonces, con lo que tenemos, que somos 9 personas, voy a iniciar el juego. ¿Ya? Y alguien que se llama COVID se acaba de incluir. Ya, listo. Entonces, ahí están las primeras preguntas. Espero que tengan suerte y éxito. ¿Cuál de los siguientes factores puede causar ROC de forma independiente? Entonces, ahí tenemos las opciones. Ya, sigamos a la... No alcancé. ¿Ah? No alcancé, fue muy rápido. Sí, yo tampoco. Tampoco alcancé. Ya, nadie alcanzó. A mí me parecían como opciones como puras figuras geométricas. Tienes que ver la presentación en Zoom. Ahí salen las cuatro opciones. Y dale rapidito. Ya, ya. De acá me parecía un cuadrado, un triángulo. No sé. Ya, bueno. A la siguiente pregunta. A las tres. Ahí va. ¿La fase vasoproliferativa es más frecuente que inicie a...? ¿A las 24 a 26 semanas? ¿A las 28 a 30 semanas? ¿Entre 30 a 32 semanas? ¿O de 36 a 38 semanas? Ah, aquí sí respondía. Ya. Es muy rápido, no alcanzo. Pero rápido. Sorry, yo pienso más lento. Estoy en periodo... Perdón, perdón. Pero ya hice el juego así. La Yane cree que somos géneros. Ah, esto está hecho así, onda, como que... Ya no eres tú. Perdón, ya lo hice, ¿eh? Ay, no sé. Se respondió. El alien es el único ganador. El único más rápido que logró. El único que respondió. Uno bien. Ya, de los factores postnatales, ¿cuál de los siguientes es un factor a riesgo adicional de retinopatía? La anemia, la displasia, la hemorragia intraventricular o la ganancia ponderal. A esta les di 20 segundos. Pero... Ay, ahora me... Creo que apreté algo con aquel... Espera. A ver si le he chuntado una que sea. Ya, cuatro respondieron. Era verdad. A mí me parece todo como después. Como que tengo la embarrada. Ya, pero hay gente que ha ido respondiendo. Así que voy a seguir a la siguiente pregunta. Son ciertas preguntas. ¿Verdadero o falso? En la fase proliferativa, el tratamiento está dirigido a suplementar el BGF. El factor de crecimiento endotelial vascular. ¿Verdadero o falso? Azul. ¿Sabes que estaba difícil esa? Era como... ¿Cuál es la incorrecta de las correctas? Claro, era como el falso de los buenos, de los malos. Ya, y nos quedan dos preguntas. Estas son preguntas que vamos a responder más adelante, pero la pueden tirar a pegar. Era, ¿cuál es la mejor edad gestacional corregida para iniciar el experimento? Entonces tenemos 29, 30, 31 o 32 semanas. ¡Oh, no alcancé! ¡Qué raseo rápido ya, ni qué onda! Perdón, perdón, perdón. Oye, ¿por qué las 30, 31? Eso fue demasiado rápido. Danos tiempo para leer la pregunta. Sí, porque va a ser rápido, no alcanzo a cambiarme de ventana. Ni siquiera salió para ver la pregunta. Ya, y esta es la última pregunta. Dentro de los enfoques terapéuticos hay un medicamento que disminuye directamente el ROP, que esta también la voy a responder más adelante para saber si saben. El oxígeno, los corticoides, la cafeína o el propranolol. Esta tiene 20 segundos, así que pueden pensar. ¿Cuál es la última pregunta? ¡Bien! 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 ¡Qué emoción! Tenemos que nuestro ganador fue Allian. ¡Felicitaciones! ¡Bravo! En el segundo lugar... Sí, la vez anterior también ganó el Allian, creo. No me acuerdo. No ganó el Allian. En el segundo lugar, el jugador es JSB, que creo que es el Dr. San Martín. De tercer lugar, la Vale. De cuarto lugar, la Nati. Y de quinto lugar, ojitos. ¡Felicioso! ¡Soy yo! ¡Soy yo! Ya. Entonces, vamos a continuar con esta presentación, ahora que hicimos este pequeño break. Para la otra darnos tiempo para pensar, por favor. Ya, la próxima lo invita. Sí, para leer la pregunta. Fue muy torpido esto. Ya, entonces, para continuar con la presentación y como tema de respuesta de una de las preguntas, tenemos que la gran cafeína forma parte de las intervenciones farmacológicas y este va a actuar como un inhibidor del receptor de adenosina que, como todos conocemos, se utiliza universalmente para el tratamiento de la apnea del prematuro. Y el gran ensayo de la cafeína, que es el CAT Trial, que fue realizado en el 2006, ellos evaluaron recién nacidos menores a 1.500, que se les utilizó cafeína versus aquellos a los cuales, o sea, en realidad se les administró un placebo. Y efectivamente esto mostró una reducción en la incidencia de la apnea del prematuro. Y posteriormente, en el informe de seguimiento, entre los 18 y 21 meses, que fue publicado en el año 2007, se pudo observar entre los outcomes secundarios que efectivamente la cafeína permitió disminuir la incidencia de la retinopatía severa con un objetivo de 0.6 y que es una de las terapias que realmente, entre sus múltiples beneficios, va a ser una de las que va a permitir reducir directamente la retinopatía del prematuro. Entre otras intervenciones farmacológicas, también tenemos que se ha estudiado el papel de los AINES, ya que la inflamación podría jugar un rol en la retinopatía. Y por lo tanto, se han hecho algunos estudios. Este estudio es donde comparó el uso de cafeína sistémica versus quetorolaco tópico, que lo hizo Aranda, que no es Alian, en el año de 2016. Demostró que el uso combinado tanto de la cafeína en conjunto con el quetorolaco tópico, durante los primeros días de vida, pudo reducir la retinopatía inducida por el oxígeno. Hay que destacar que este pequeño ensayo fue hecho con ratitas recién nacidas, tuvo un pequeño N de 36, por lo tanto, a futuro se requieren ensayos clínicos que estén bien diseñados y que se realicen en humano. Y entre otras terapias, que es uno de los tratamientos más nuevos para la retinopatía, vamos a tener el propranolol. El mecanismo de acción que tiene, o como podría actuar el propranolol, es que va a inhibir o podría suprimir el factor de crecimiento endotelial vascular. Y en base a eso se han hecho varios trabajos. Este autor, Filippi, ya ha realizado varios trabajos en cuanto al uso del propranolol. Uno de ellos, con el uso sistémico, donde mostró que, a pesar de que existía cierta efectividad, había que tener cierto ojo con la seguridad y la eficacia. Y previo a este ensayo, él había hecho uno donde utilizó propranolol a 0,1%, donde demostró que la eficacia no era tan buena. Entonces, en el año 2019, él publicó este trabajo donde utilizó una dosis de propranolol tópico más alta. En un pequeño ensayo multicéntrico, donde utilizó 98 recién nacidos pretérminos, donde tenían retinopatía en estadio 1, y que los comparaban con una corte histórica. Y él pudo mostrar que el uso del propranolol como profilapsis, desde el diagnóstico de la retinopatía, pudo disminuir la progresión a estadios más severos, con un riesgo relativo que fue de 0,5%, pero esto fue un pequeño trabajo. Lo otro que él también mostró es que no tuvo efectos adversos del uso del propranol tópico, por lo tanto, se requieren un ensayo clínico más grande para poder evaluar estos resultados. En cuanto al uso del propranolol sistémico, hay varios trabajos, y este es uno que fue publicado en el año 2017, que fue llamado el Pre-ROP Trial. Fue un ensayo clínico electorizado que utilizó placebo en dos centros ubicados en la India, donde participaron 109 recién nacidos con una edad gestacional entre 26 a 32 semanas, y que tenía como objetivo recibir profilapsis con propranolol oral a 0,5 milígramos por kilo dosis, o placebo, a partir de la primera semana de vida hasta las 37 semanas. Su principal outcome era evaluar si había presencia de ROP en cualquier etapa, y también ROP que requiriera tratamiento, los eventos adversos del propranolol y los resultados visuales. Ellos encontraron que, como podemos ver en esta tabla, existía una tendencia a disminuir el ROP en cualquier grado, con un porcentaje de 56 versus 68 en el grupo control, y también una tendencia a la disminución de la retinopatía que requiere tratamiento. Pero en ambos resultados, la diferencia no fue estadísticamente significativa, entonces obviamente se requieren más estudios para poder evaluar estos resultados. Finalmente, en el año 2018, en la revista Cochrane se publicó un metaanálisis cuyo principal objetivo era evaluar si el uso de beta bloqueantes sistémicos realmente tenía una ventaja o un beneficio para la prevención de la retinopatía en los prematuros. En este pequeño metaanálisis incluyeron tres ensayos clínicos, de los cuales dos tenían un alto riesgo de sesgo, ya que había uno que no estaba, que no estaba, no era ciego, y otros dos donde no pudieron informar los resultados a largo plazo, pero, más sin embargo, todos informaron acerca de la prevención de la retinopatía. Hay que destacar que uno de los trabajos fue el PRI-ROP, que fue el que les mostré anteriormente, y tenemos que en su tabla SOP podemos ver que los pacientes que recibieron progranolol como profilapsis, hubo una disminución tanto en el uso de retinopatía que requirió tratamiento, ya sea con láser o con anticuerpos anti-BGF, y progresión a estadio 3 de ROT, con un riesgo relativo de 0.32 y 0.54 en los pacientes que requirieron tratamiento. Pero hay que rescatar que realmente la calidad de la evidencia era moderada a bajo. Entonces, ellos concluyen en este trabajo que a pesar de que pudieran existir beneficios a corto plazo, realmente no se puede recomendar ni como terapia preventiva, ni tampoco como terapia, como terapéutica para la retinopatía, precisamente por la calidad de la evidencia. Ya, entonces, ya una vez que pudimos hablar de lo que es las terapias preventivas, vamos a hablar un poco de la clasificación, y aquí quería solicitar la colaboración al doctor San Martín, si nos pudiera ayudar en esta parte. Bien. Entonces, la clasificación internacional de ROP del 2005. En el fondo, lo importante acá, hay varios números, de repente uno puede tender a confundirse, pero vamos a tratar de hacerlo lo más simple posible. Considera, especialmente son tres variables, yo diría que es la localización, que se considera como las zonas, que en qué área se definen algunos círculos con ciertos radios, que en donde está ubicada, que en el fondo es la zona 1, que sería del nervio óptico, que sería si está dibujado acá como en azul, hacia la mácula, un radio que es el doble de esa distancia. Y eso sería una circunferencia con el centro del nervio óptico. Eso desde el punto de vista clínico uno lo puede evaluar porque tenemos una lupa que es de 28 dioptrías, con el casco, que si uno apunta y incluye el nervio óptico en un extremo, hasta donde cubre la luz, tenemos el radio. Entonces uno se va, siempre que tenga en el fondo, en nuestro campo de luz el nervio óptico incluido, vamos a estar en la zona 1. Después la zona 2 es un círculo en el fondo concéntrico, al primero, pero que el radio llega hasta la hora cerrata, que es donde termina la retina, hacia nasal. Y en el fondo, desde el punto de vista clínico, uno ve si es que la vasculatura ha llegado a la hora cerrata nasal estaría en zona 3, en el fondo ya pasó la zona 2, y si no ha llegado estaría en zona 2. Y la zona 3 es como la, en el fondo está semiluna que quedaría hacia la hora cerrata temporal, pero la verdad es que nosotros la definimos por descarte, en el fondo. Si los vasos ya llegaran a la hora cerrata nasal, estaría en zona 3. Porque es bien difícil, con el niño moviéndose y todo, como imaginarse también este dibujo. Después, eso sería lo mismo que en el fondo las zonas, porque antes uno hablaba de la enfermedad umbral, pero sí es un poco antigua, que definía la cantidad de horas que estaban comprometidas con cierto tipo de error. Así que no voy a nombrar mucho eso porque no lo ocupamos ahora para definir tratamiento. Pasemos a eso. Y esto es importante saberlo, que en el fondo la etapa, quiere decir, se produce en el límite, esta enfermedad se produce en el límite entre la retina que está vascularizada, que está como hacia posterior en el fondo, y la retina vascular, que uno la ve pálida, que está desde, en el fondo, esta línea de marcatoria hacia anterior, hacia el cristalino en el fondo. Y la etapa, bueno, primero, no todas las guaguas que tienen, en el fondo, inmaduras retinal, tienen retinopatial prematura. Lo normal de ver es la vasculatura incompleta, que no estaría clasificada acá porque no es parte de la enfermedad, en el fondo, pero es que los vasos retinales van creciendo hacia la hora cerrata, pero no se produce en ningún momento un stop neto en el fondo, sino que como que los vasos se difuminan y se pierden progresivamente, sin que uno vea en el fondo un stop. En la etapa 1, lo que ocurre es que uno ve una línea de marcatoria, o sea, se ve como una línea realmente blanca dibujada como con un lápiz que es hasta donde llegan en el fondo los vasos, y se define una clara diferencia entre la retina vascular y la vascular. Después, en la etapa 2, lo que ocurre es que empieza a ver, aquí se ve en el fondo bien pálida la retina vascular y la vascular en el fondo rosada, y esto adquiere un volumen, en el fondo es como un lomo o reach que le dicen también en los ojos rosajones, en el fondo, y se nota porque como que aparece una sombra oscura hacia el lado de la retina vascular, por eso uno sabe que tiene un volumen. Además, con el indentador que nosotros ocupamos, de repente, es posible ver este lomo directamente, pero eso ya es un poco más difícil de apreciar en la foto, pero en la foto así uno logra ver que hay como una sombra, así que ahí estaría como en la etapa 2. La etapa 3, que es la más relevante, yo diría, que es la que nos define un poco más el tratamiento, que es que ya empiezan a crecer neovasos desde este lomo hacia el vitrio, en el fondo, en vez de crecer como planamente, que es como debería, los vasos empiezan a crecer como hacia el humor vitrio. Y eso se ve como rosado, son como unas especies de deditos rojos que crecen hacia la entera, ya que son los que pueden sangrar o pueden después traccionar y generar un desprendimiento de retina. Y las etapas 4 y 5, la verdad es que ya no ocurren, afortunadamente, es muy raro de ver, que es que por esta tracción de los vasos que crecen hacia el humor vitrio en el fondo, traccionan y desprenden la retina y eso puede ser parcial o total, que sería la etapa 5 o total o en embudo, que no hay ninguna parte de la retina que esté aplicada, y la etapa 4, que es un desprendimiento de retina localizado o subtotal, que puede o no comprometer la mácula y ahí uno habla de A o B en el fondo, pero la verdad es que estas enfermedades son de resorte ya quirúrgico y afortunadamente uno, anualmente, yo creo que debe haber ni siquiera uno o dos casos que ocurran, porque son bien, afortunadamente, infrecuentes. Y después, otro elemento importante es la enfermedad plus, en el fondo, que se sabe que cuando la enfermedad es más avanzada, en este stop vascular, este rich, este lomo, en verdad es un área donde se produce un chant arteriovenoso, en el fondo, como una comunicación, y cuando eso llega a tener una magnitud importante, la vasculatura venosa se empieza a sobrecargar y se dilata y se pone más tortuosa, ¿ya? Y eso es lo que uno ve como enfermedad plus, que vendría siendo la de al medio, la foto B, que tiene una dilatación y tortuosidad, sobre todo, de los vasos venosos, lo más relevante, y uno dice cuando ya compromete más de una arcada, o sea, o la superior, inferior, nasal o temporal, ya uno habla de enfermedad plus. como claro, acá se ve bastante bien que hay por lo menos más de dos cuadrantes este compromiso, que eso es muy importante para definir tratamiento también, se asocia a una progresión de la enfermedad y por lo tanto que requiere tratamiento. Y eso sería pre plus, en el fondo, que es como cuando el ojo no se ve normal, pero tampoco cumple como los criterios, y ahí uno tiene que estar súper encima porque esos pacientes tienen que, habitualmente, requieren controles semanales porque pueden avanzar rápidos. Y eso es una enfermedad que, afortunadamente, es infrecuente de ver, ocurre en pacientes de prematurez muy extrema, y es como casi una displasia retinal, o sea, en el fondo, acá la retina se comporta de una forma muy distinta y avanza, yo diría, rápidamente si no requiere tratamiento, o sea, si no se administra el tratamiento, que es como ver cuál es el de preferencia, y aquí la verdad es que la etapa no se logra ver tan bien, como que uno no ve, lo que más ve es la reacción plus prominente, o sea, en el fondo es la atrocidad muy marcada y la verdad es que es difícil categorizar porque muchas veces no se ve muy bien la interfaz entre retina avascular y vascular, es un subtipo muy agresivo, y en general, bueno, siempre está en zona 1 por definición, o sea, bien posterior. eso. No sé si... Gracias, doctor, por su colaboración en esta parte que es meramente de... Más clínica, en el fondo, yo no sé si tiene alguna duda al respecto, de repente, igual, es para que lo sepan, porque en el fondo no les va a tocar hacer la disquisición a ustedes, pero en el fondo, bueno, saber que muchas veces esto hay que verlo con la hueva moviéndose y de repente uno se toma un poco más de tiempo porque a veces los hallazgos uno tiene que ser bien cuidadoso para poder tomar decisiones. Eso. Claro. Mientras más rápido se haga la detección, obviamente, el seguimiento y el tratamiento va a ser más pronto y va a evitar que se pueda avanzar a otros estadios más severos de la enfermedad. Exacto. Bueno, lo que comentaba el doctor acerca de la enfermedad umbral y preumbral hace un ratito es que efectivamente en el año 88 que se publicó el trabajo del uso de la crioterapia en la retinopatía definió la enfermedad umbral que como bien dijo el doctor estaba definido de acuerdo a las olas de reloj comprometidas y actualmente posterior a la publicación del ensayo de tratamiento temprano en la retinopatía ellos reclasificaron la enfermedad como preumbral y esto permitió que se realizara un tratamiento más temprano. Básicamente ellos clasifican el ROP en tipo 1 que es este que requiere tratamiento y el tipo tratamiento perdón en las primeras 72 horas posterior al diagnóstico y el tipo 2 que requiere seguimiento. Entonces lo más importante como de este cuadrito a entender es que en la retinopatía tipo 1 que es la de alto riesgo va a ser aquella en la cual se encuentra ya la etapa plus ya en la zona 1 y zona 2 y el ROP tipo 2 va a ser aquel que se encuentra efectivamente en la zona 1 que es la más posterior y la zona 2 intermedia pero que no tenga plus. Entonces como bien decía el doctor la presencia de la enfermedad plus es lo que va a definir el inicio o no del tratamiento. Con respecto al tratamiento en sí de la retinopatía del prematuro ya sabemos que va a ser en las etapas avanzadas y va a consistir en la ablación de la retina periférica que no es más que la destrucción de la retina para tratar de proteger la visión central. Actualmente la terapia con láser va a constituir el estándar del tratamiento y de eso les voy a conversar un poquito más adelante y finalmente la terapia para la retinopatía surgió en los 80 con la crioterapia y este fue el primer tratamiento que demostró ser efectivo para prevenir los resultados despavorables en la retinopatía y en base a eso se realizaron dos ensayos que realmente formaron el punto de referencia para el tratamiento el primero de ellos es el ensayo CRIOROP que es crioterapia para la retinopatía del prematuro que ellos tenían como finalidad poder realizar este tratamiento en una etapa más temprana que definieron como enfermedad umbral y que el hecho de iniciar el tratamiento en esta etapa dio como resultado la reducción de casi el 50% de las tasas de desprendimiento de retina pero aún así al hacer el seguimiento a largo plazo de estos pacientes tenían que se evidenciaba que tenían una disminución de la agudeza visual por lo menos en más del 60% de los ojos tratados y por ende en base a esto se financió un acuerdo cooperativo entre un grupo de oftalmólogos en el año 1999 para poder evaluar si realmente el inicio del tratamiento de una forma más precoz tendría mejores resultados y de esto surgió el ensayo de tratamiento temprano para el ROP que fue un ensayo donde tuvo un N2 de 317 y que fue publicado en el año 2003 y que realmente lo que es destacable de este ensayo es que ocuparon niños que tenían ROP tipo 1 es decir que requería tratamiento bilateral de los cuales un ojo se iba a ir al tratamiento en la fase preumbral y el otro ojo iba a tener tratamiento convencional y ellos mostraron que efectivamente hubo una reducción en los resultados desfavorables del 15 al 9% en los 9 meses de edad gestacional corregida con el tratamiento láser y esto permitió que realmente la fotocoabulación con láser en etapa preumbral fuera el estándar de tratamiento actual sin embargo se han ido desarrollando nuevas terapias y van a existir situaciones donde el uso de fotocoagulación con láser no va a tener el efecto esperado sobre todo no tiene la eficacia que uno esperaría cuando existe retinopatía de zona 1 y por eso se ha descrito que el factor de crecimiento endotelial vascular que ya sabemos que es importante en el desarrollo de los vasos de la retina y también de otros tejidos como el tejido nervioso el pulmón va a tener un papel importante entonces comenzaron a hacer diferentes estudios y mostraron por primera vez en el año 2007 que el uso del bebasizumab que es un anticuerpo anti-VEGF humanizado obviamente se podía utilizar en la retinopatía y en base a esto se desarrollaron varios trabajos dentro del cual el primero es el BIP-ROP también llamado bebasizumab elimina la amenaza antihogénica del ROP que fue un trabajo publicado en el 2011 en la revista New England y este consistió en un ensayo clínico aleatorio multicéntrico donde evaluaron estos recién nacidos que tenían ROP bilateral que requería tratamiento en la zona 1 o en la zona 2 posterior y los aleatorizaron para que recibiera el bebasizumab que es el abastín por cierto o terapia láser tenían como outcome primario evidenciar o buscar la recurrencia de la retinopatía que requirió tratamiento de nuevo a las 54 semanas de edad estacional corregida y ellos mostraron que efectivamente tuvo un efecto beneficioso en la retinopatía de la zona 1 pero no en el ROP de zona 2 entonces es una alternativa al tratamiento cuando los pacientes presentan ROP en la zona 1 ojo que a pesar de que hubo una diferencia significativa la vasculatura de la retina siguió creciendo en los niños que requirieron el tratamiento con abastín a diferencia del tratamiento con láser y hubo recurrencia en un 8% de estos pacientes a la edad estacional corregida de 65 semanas entonces en estos pacientes obviamente hay que hacer un seguimiento que sea más prolongado y también ellos pusieron ojo porque los niveles plasmáticos del BGF o el factor de crecimiento endostelial vascular disminuía a nivel plasmático y ya se sabe que esto es un factor que también va a interactuar con el desarrollo de otros órganos entonces esto realmente generó también un poco de preocupación en miras a esto también comenzaron a buscar terapias alternativas con otros anticuerpos entre los cuales tenemos el ranirizumab que se realizó este estudio que es el estudio Rainbow que fue publicado el año pasado donde ellos lo que buscaban era evaluar la eficacia y la seguridad de dos dosis diferentes de ranirizumab versus el láser para el tratamiento de ROP sobre todo el ROP de zona 1 ellos realizaban un ensayo clínico multicéntrico de superioridad de tres brazos en 87 centros y que hicieron ellos con este N225 recién nacido lo aleatorizaron a uno de los tres grupos que ya sea que recibieran ranirizumab 0.2 milígramos a 0.2 milígramos o terapia láser y tenían como objetivo el encontrar el éxito que fuera la supervivencia sin ROP activo sin resultados estructurales desfavorables o necesidad de un tratamiento diferente las 24 semanas ellas observaron que en los pacientes que recibían ranirizumab ya sea 0.2 o a 0.1 milígramos la tasa del éxito era mayor que en los pacientes que recibieron terapia láser no lo coloqué acá pero la P daba justo 0.05 entonces ellos tienen como conclusión de que realmente este medicamento puede ser igual de efectivo que la terapia láser y como anticuerpo hay que destacar que tiene una vida media más corta que el abastín que el bebacizumab y a su vez ellos también evaluaron como la farmacocinética de este medicamento y evaluaron que ya a los 30 días los niveles del anticuerpo habían disminuido y que obviamente podía tener menos no tenía efectos adversos a comparación con el abastín finalmente para culminar con la parte del tratamiento este fue un paper que fue publicado este año en la revista Llama que fue un ensayo de fase 1 multicéntrico que la idea era evaluar cuál era la dosis más baja de abastín que podías utilizar para la retinotapia ellos agruparon estos niños en cohortes de 10 a 14 recién nacidos y utilizaron dosis decreciente del abastín o del bebasizumab que puede ser de 0,016 milígramos 0,008 0,04 o 0,02 y buscaron como el outcome primario el éxito que era definido como la mejora a los 4 días sin recurrencia o que requiriera tratamiento ellos encontraron que en el grupo que recibió 0,016 y 0,08 el éxito estaba garantizado en un 100% en el grupo de 0,04 era de un 90% y de 0,02 era un 74% entonces que concluyen que la dosis efectiva más baja corresponde a 0,04 milígramos de forma intravitea y que si recordamos un poquito la dosis que utilizaron en el Biprop era realmente de 0,6 0,625 que era bastante alta entonces obviamente al utilizar una dosis más baja va a tener menos efecto efectos sistémicos y obviamente la probabilidad de que se presente un efecto adverso va a ser menor como limitación de este trabajo obviamente el N es muy chico y evaluó el efecto a corto plazo entonces la idea es hacer seguimiento a estos pacientes y que posteriormente se pueda hacer un ensayo clínico más grande en cuanto ya la terapia en estadios avanzados vamos a tener la cirugía que ya sabemos que se realiza ya en caso de que no funcione la terapia LAS no haya regresión o que evidentemente vaya a progresar al desprendimiento de retina tenemos que como bien decía el doctor los mejores resultados van a ser cuando es una terapia más temprana y van a existir diferentes técnicas quirúrgicas dependiendo del estadio en que se encuentre la retinopatía finalmente como parte de nuestro trabajo como neonatólogos tenemos que evaluar a quién debemos realizar el screening va a existir una diferencia entre la academia americana de pediatría y la guía clínica nacional donde la academia americana sugiere que se haga el screening en recién nacidos menores de 1500 y menores de 30 semanas versus las 32 semanas que recomienda la guía clínica y esto puede ser porque obviamente en estos países con recursos limitados obviamente en niños con una edad estacional mayor hay más riesgo de que se produzca una retinopatía severa también sugieren que en niños de mayor edad estacional no necesariamente prematuros que tengan una evolución clínica que los haga de alto riesgo como pacientes que requieran apoyo vasoactivo que requieran oxígeno por más de unos pocos días o que también estén en un ambiente hipóxico también se debería realizar screening para rock cuando realizar el primer examen la academia sugiere que más que tomar en cuenta los días de vida que uno siempre está pendiente no entre las 4 y las 6 semanas realmente lo que hay que tomar en cuenta es la edad estacional corregida y ellos sugieren que esta era una de las preguntas del quiz que la edad estacional corregida a la cual debe iniciar el examen no debería ser antes de las 31 semanas o las 4 semanas de edad postnatal si coincide con esto en cuanto a los siguientes exámenes esto va a depender obviamente de los hallazgos que encontremos pero como disculpa ¿te puedo hacer una acotación ahí? si por favor vamos a la que estaba antes aquí hay una mnemotécnica que nos enseñan a nosotros en oftalmo que es que el screening tiene que partir a las 31 semanas de edad estacional corregida o a las 4 semanas de día en el fondo lo que se cumpla después ¿ya? entonces por eso tú vas a ver ahí que en el fondo si una guapa nació por ejemplo 23 semanas sale ahí el fondo si uno piensa 4 semanas de día eso es mucho antes que 31 semanas entonces por eso es lo que se cumpla después ¿ya? y si una guapa nace 31 semanas el fondo es 4 semanas el fondo después de eso así que para que tengan esa mnemotécnica en consideración porque en el fondo el ROP no se tiene un un periodo de tiempo en el que se desarrolla en el fondo entonces y antes de las 31 semanas por un tema práctico en general tú vas a ver al paciente si lo ves antes de eso uno no vas a ver nada porque el vitio está turbio y dos la mayoría de las veces que uno ve pacientes extremos prematuros me acuerdo de haber visto unos de 23 semanas uno gemelo uno al principio de las 31 semanas ver bastante poco y la enfermedad realmente se desarrolla después de ese tiempo entonces no tiene tampoco sentido verlo antes ¿ya? por esos dos motivos porque prácticamente el vitio está turbio uno no ve nada y lo otro es que la enfermedad tiene un tiempo como tú bien explicaste en el fondo de la hipoxia al momento del nacimiento es lo que gatilla la fisiopatología de la enfermedad entonces hay un periodo de tiempo en el que se tiene que gatillar todo esto entonces 31 semanas o 4 semanas de vida en el fondo lo que se cumple después es como el concepto super muchas gracias bueno en cuanto a cuando se deben hacer los siguientes exámenes esto va a depender obviamente de los hallazgos la frecuencia va a ser mayor o sea más frecuente cuando obviamente exista compromiso de la zona 1 o de la zona 2 posterior ya un poquito más espaciado cuando ya encontremos compromiso de la zona 2 o una retinopatía que viene en regresión de la zona 1 y ya más más tardío cuando encontremos estadios más leves en la zona 2 y finalmente de 2 a 3 semanas cuando encontremos ROP en la zona 3 que no es tan frecuente cuando debe finalizar el screening finalmente bueno los niños que no hayan tenido ROP que haya requerido tratamiento a una edad gestacional corregida 45 semanas o cuando encontremos madurez vascular en la zona 3 que es la más externa en niños que no tuvieron ROP aquellos en los cuales los vasos de la retina ya se hayan desarrollado hasta la hora cerrata y esto es importante en los pacientes que requirieron el uso de anticuerpos anti-BGF hasta las 65 semanas de la gestacional corregida que es cuando podemos ver evidentemente de que no hubo un nuevo crecimiento de vaso de la retina y cuando podamos encontrar regresión de la retinopatía a largo plazo se dice que en los prematuros debe ser anual por lo menos hasta los 18 años y obviamente la frecuencia va a ser va a ser menor mejor dicho va a ser mayor en los pacientes que requirieron tratamiento con frecuencia cada tres meses durante el primer año finalmente para poder cerrar la reunión hablarles un poco de la telemedicina que la telemedicina es un enfoque que se utiliza actualmente y en el cual el personal capacitado ya sea una enfermera no natal no natal el neonatólogo o tecnólogo o técnicos ellos van a tomar la foto de los ojos del recién nacido con una imagen de gran angular con una cámara especial que es la red cam y esto va a ser enviado por vía remota a un oftalmólogo especialista que es el que va a dar las recomendaciones de manejo tenemos que este es un recurso que está bien implementado en la red pública de hecho acá en Chile y en Argentina sobre todo en Chile tiene una cobertura del 100% y que ha demostrado que tiene una buena sensibilidad y especificidad en esto se han hecho dos trabajos grandes un trabajo que es de la red de la universidad de Stanford que es el SUMROP y otro trabajo grande que es el IROP donde encontraron que la sensibilidad y la especificidad para detectar la retinopatía que requiere tratamiento es más del 90% y realmente esta es una herramienta que es muy útil en entornos de recursos limitados donde no podemos contar con un oftalmólogo a cuerpo presente que pueda evaluar a todos nuestros prematuros y que además nos permite poder evaluar las imágenes de forma retrospectiva y evaluar los cambios que se han ido generando con el tiempo finalmente como conclusiones tenemos que la prematuridad va a ser el factor de riesgo más importante para la retinopatía y en conjunto con la supervivencia de niños con una edad estacional cada vez menor tenemos que estar muy muy al ojo y de que se pueda producir la cuarta epidemia este va a ser un marcador importante del outcan neonatal nunca hay que olvidar que el ojo es una ventana al cerebro y a otros órganos vulnerables y como siempre vemos en los ensayos clínicos va a ser uno de los outcan fuertes o duros como les pueden decir más que el tratamiento la prevención va a ser el enfoque terapéutico principal y a donde debe ir principalmente todos nuestros cuidados y actualmente se encuentra en desarrollo nuevas terapias tanto preventivas como de terapéutica que resultan prometedoras muchas gracias alguna pregunta me gustó mucho la presentación ya oye yo tengo una pregunta al final ¿cuántos de nuestros prematuros extremos presentan seguir o no se estamos ¿cómo? ¿cuántos de nuestros prematuros extremos que entran al filograma finalmente presentan ceguera realmente eso no lo sé no sé si hayamos hecho un estudio esa es una buena pregunta igual en general los pacientes que van a ceguera son un porcentaje de los que se tratan y como ustedes habrán visto promedio se tratan en en marcoleta por lo menos uno o dos casos anuales y de esos casos si uno en el fondo pensando en los resultados que tienen los estudios un niño que tiene ceguera binocular legal o sea una visión menos del 10% se daría como en un 9% con el tratamiento láser que es lo que explicó que es lo que explicó pero baja visión o sea una visión menos del 50% se da en los pacientes que tú tratas casi en un en el o sea en un 70% de los pacientes entonces no es menor o sea uno le dice a los papás que en el fondo tal vez el niño no va a quedar ciego pero pero eso no quiere decir me ha pasado la consulta muchas veces llega un paciente que yo no entiendo por qué ve tan mal ve no sé un 50% interrogando lo que resulta que había sido prematuro aunque no requiere tratamiento pero igual hay una inmadurez retinal en la prematurez extrema que uno no puede resolver por mucho que uno trate hay un hándicap ahí importante ¿Puedo comentar y preguntar? Sí Ya muchas gracias por la presentación aprovechando doctor San Martín primero una pregunta que es en el mismo sentido hasta hace años atrás se decía que la retinopatía del prematuro era no sé si la segunda causa de ceguera de todas las causas digamos la primera causa de ceguera infantil en un tiempo claro entonces la pregunta es en qué lugar ahora si es que si es que hay una respuesta porque a lo mejor todavía no o sea hay un estudio que se hizo en el fondo de las causas de de ceguera en las escuelas de niños ciegos que es un estudio que se hizo un estudio grande no me acuerdo cuál fue el autor pero fue un estudio serio que se hizo y actualmente Robe estaba en si no me equivoco en la tercera causa y la primera causa eran enfermedades genéticas o sea distrofias retinales habitualmente enfermedades genéticas de la retina después de eso estaba estoy casi seguro que era catarata congénita después venía ropi y después de eso era como infecciones o algo así pero claro hemos mejorado bastante por el tema de la cobertura de hecho esto del telescreening es algo súper establecido en la red pública hay un doctor que se llama Diego Sandón que está a cargo de eso de hecho el programa se llama Telerop y tiene efectivamente una cobertura yo diría muy alta y la gracia es que en el fondo hay tecnólogos entrenados que pueden hacer en el fondo tienen a disposición de la cámara saben hacer y mandan las fotos por internet y dicen hay un grupo de especialistas que la analizan en su casa y van grabándola y el paciente categoriza como para que lo revisen en el fondo directamente en vivo y se deriva un centro donde hay un oftalmólogo entrenado en rojo y eso ha ayudado sin duda que yo diría ahora con suerte una cirugía desprendente retina yo diría al año en todo el país o menos son pocos los retinólogos que operan eso y ya casi no se ve así que eso es bastante bueno 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 yo le gracias por la presentación te faltó un factor protector que se ha visto que es la leche materna los niños alimentados con leche materna tienen tienen menos riesgo de de retinopatía así que eso también también es importante si eso tiene razón doctor no lo incluí en la presentación y de hecho ahora en el mes de abril salió un meta análisis del del new review donde ellos comentan que efectivamente la lactancia materna obviamente aquí vamos a otorgarle a este niño factores de crecimiento le damos a factor de crecimiento similar a la insulina y la evidencia realmente es variada pero si tiene un efecto protector hay otros meta análisis donde que tienen una calidad que no es tan buena porque no utilizan 100% de lactancia materna sino que evaluan al 80% lactancia materna fortificada versión no fortificada pero realmente si tiene un efecto protector que en este en este meta análisis que salió en abril dice que puede ser pequeño pero realmente yo pienso que es mayor y hay que evaluar obviamente la calidad de estos estudios otro de los factores protectores que también comentas es el uso de ácidos grasos poliinsaturados el omega 3 omega 3 ¿cómo? el omega 3 sí exacto y hay meta análisis donde dice que efectivamente tiene un factor protector hay otros que dicen que no sobre todo el uso del aceite a base de pescado y lo otro es que hay un ensayo que salió el año pasado donde dice que más bien más que dárselo al niño dárselo a la madre el DHA y el aumento de este en la lactancia materna tal vez tiene un mayor efecto más que dárselo a un prematuro que muchas veces no vamos a alcanzar un aporte enteral completo en los primeros días de vida que es cuando necesitamos que aumenten los niveles del factor de crecimiento similar a la insulina sí el otro muchas gracias el otro comentario es que son efectivos estos tratamientos del anti-VEX pero pero en el fondo la preocupación que hay es que al igual que inhibe la vasculatura a nivel ocular puedan disminuirla en el pulmón en otros órganos entonces por eso es que nos sale como las recomendaciones todavía es algo como que se considera experimental porque faltan buenos seguimientos tú algo mencionaste más a largo plazo pero sobre todo para ver si no hay un efecto en el crecimiento del pulmón o de otros órganos cerebro etcétera así que falta dilucidar ese 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 tema sí totalmente de acuerdo de hecho además cuesta un poco son pacientes los que pacientes que hacen ROP severo como para inyectarlo con anticuerpo son pacientes que igual hacen muchas otras complicaciones entonces difícil saber también si es que el neurodesarrollo por ejemplo y la cantidad de pacientes que uno tiene que tratar como para poder detectar una diferencia significativa realmente yo creo que es difícil y por eso es delicado muy delicado y lo que sí yo por eso mismo en ese estudio el Rainbow que en el fondo dice cualquier paciente que cumpla criterio de tratamiento inyectelo porque es más efectivo yo creo que eso es como un poco desproporcionado yo creo que la terapia láser ha demostrado ser efectiva y más segura desde el punto de vista sistémico lógicamente y la verdad es que los anticuerpos uno lo ocupa en pacientes muy seleccionados las agresivas posteriores la verdad es que uno lo hace láser y esa cuestión es tan rápida que no no da tiempo así que yo diría que tal vez seleccionado a esos casos en zona 1 enfermedad 3 etapa 3 o agresivas posteriores serían los únicos casos en los que yo he visto donde realmente en la florida me tocó hace poco hacer una inyección de abastín y el efecto realmente es sorprendente o sea uno salve el ojo porque uno sabe que con láser ese ojo no va a andar entonces esos son casos muy muy agotados yo creo que eso de ampliarlo a todos los pacientes que requieren tratamiento me parece que todavía es un poco osado y bueno por eso están saliendo también en el fondo dosis mucho más chicas o sea menos de un décimo de lo que ocupábamos antes eso no es totalmente gracias y gracias también a Yanaris que me sorprendió lo arcaste súper bien y es un tema muy extenso así que te felicito y gracias por la invitación te salió súper súper bueno yo tengo una pregunta Yanati cuéntanos ¿hasta cuándo les cubre el GES de retinopatía a los pacientes de seguimiento? mira según la guía GES lo que dice porque de hecho puse la lámina textual de la guía GES ellos deberían cubrirlo hasta los 18 años porque ellos dicen que el seguimiento debe ser anual hasta los 18 años y esto está descrito en la guía clínica así que yo pienso que debería ser hasta esa edad porque si no no estaría descrito ahí pero eso incluye el tratamiento y todo eso ¿cómo? eso incluye el tratamiento también eso incluye el screening y el tratamiento de hecho en el año pasado en el seminar en Perinatology hacen como un recuento de la red neonatal en Latinoamérica y describen que tanto Argentina como Chile son las que tienen las mejores y que tienen un porcentaje de cobertura del 100% y este doctor que comentaba el doctor San Martino Sandón también hizo un estudio de la telemedicina en Chile donde también hablan de que tiene muy buena cobertura y seguimiento a largo plazo esto fue publicado en la revista de oftalmólogos pediatras y estrabismo de la sociedad americana de oftalmología pediátrica y estrabismo entonces por lo menos parte de lo de la telemedicina lo saqué de ese estudio que fue publicado en el 2017 bueno gracias ¿algún otro comentario? ¿no? sé que no bueno listo muchas gracias a todos por su concurrencia gracias a todos por su participación gracias por invitar pues que te enviamos gracias a todos chau chau chau